Bueno señores, hay más, más y más informaciones en este subprograma en noticias, hay, hay, hay. Señores, las lluvias han estado afectando ocho provincias, ocho provincias de la geografía nacional. Entonces esas lluvias han provocado que las vacaciones se aguaran a muchos que se fueron al interior del país. Muchos que están en el interior no han podido, no han podido disfrutar, disfrutar de sus vacaciones. ¿Por qué? Porque las lluvias le han aguado el camino. Las autoridades han tomado una serie de medidas. ¿Por qué? Porque las lluvias podrían provocar crecida de ríos, arroyos y cañadas y causar estragos en muchas, en muchas partes. Entonces, esto ha provocado que las autoridades tomen medidas y prohíban los balnearios en ocho provincias. Ocho provincias que están bajo alerta en el territorio dominicano. ¿Que cuáles son esas provincias? Bueno, vamos a ver cuáles son. De conformidad con el boletín de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta verde para las siguientes provincias. Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, El Gran Santo, perdón, El Gran Santo Domingo, Ato Mayor, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez. Le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas, no descuidarse. Recordarle que una alerta verde es aquella que se declara cuando la expectativa de un fenómeno permite prever la ocurrencia de un evento adverso para la población. Entonces, en ese sentido, los balnearios que se encuentran en esta provincia, después de haber realizado un consenso, tanto con Medio Ambiente, Defensa Civil, ONAMÉ, INDRI y otras entidades más como la Fuerza Armada, decidimos clausurar los balnearios de esas provincias bajo alerta verde, al igual que también las excursiones de montaña, en virtud de las proyecciones que tiene la ONAMÉ, de las precipitaciones que se van a originar después de este mediodía y durante todo el fin de semana, según las probabilísticas que son las proyecciones de la ONAMÉ. Así que le pedimos a la población no descuidarse. Cualquier situación que se le pueda presentar para el tema de emergencia 911. Para denuncia, Aterico 462 de la OPTI. Para cualquier situación, en sentido general, 809-472-0909, que es el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia. Y por último, de ser necesario, ustedes tienen mi celular 809-773-4447 Bueno, ahí están hasta los teléfonos del general Méndez, por si usted notó algo por ahí, pero esperemos, esperemos a ver, porque ocho provincias están en alerta por lluvias. Ha estado lloviendo y esto genera preocupación y más cuando hay tanta gente en la calle. Sí, porque si hay mucha gente que está yendo para los ríos, con todo esto que está pasando, pues es motivo de preocupación para las autoridades que han adoptado la medida de clausurar, de clausurar esos balnearios y esos lugares de excursión de montaña. Y esto, pues, ha creado malestar, porque han tronchado los planes que tenían algunos, los planes que tenían algunos que querían, pues, irse a los balnearios, irse a la montaña a disfrutar y, como se ha prohibido, pues, no han podido hacer esas circunstancias y esto ha provocado quejas entre muchos pobladores. Algunos que ven exagerada la medida del COE, pero, en verdad, ha estado lloviendo y hay que evitar tragedias. ¡Gracias!